Bienvenidos al sorteo número 6223 de Cafeterito Día para hoy viernes 28 de enero nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo, raspe y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, muy atentos el número ganador es el 7628, 7628, delegado me confirma por favor si este resultado es correcto, el resultado es correcto, felicitamos a todos los ganadores y saludamos a todos nuestros apostadores en Santa Rosa de Cabal, recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.